Cuenta regresiva para el inicio de los bolivarianos y el nado sincronizado se pone a punto. Repetir y repetir la rutina es la constante de cada entrenamiento. Estamos trabajando ahorita cuatro horas todos los días. Los sábados doble horario, pero bueno, ya esta semana no, ¿no? Y los viernes también doble horario, ¿no? Hemos estado trabajando, sí, aproximadamente unas 30 horas a la semana. Cuatro horas al día escuchando la misma canción te tiene que tener... Es de memoria, sí, te vuelves loca, sí, realmente. Hacemos un montón de rutina porque es lo que vamos a presentar. Es como si hicieras danza y hicieras tu rutina todos los días para perfeccionarla. ¿Le han dicho nunca, Romina, quiero un reggaetón? No, bueno, sí, pero hacemos, sí hemos hecho alguna vez con un reggaetón, pero para exhibición, no para competencia. Es una de las disciplinas más completas. La entrenadora Romina Giraldo nos muestra un poco de lo que es. Esto de acá sale la música por el parlante que está allá, no sé si lo ves, por atrás. Y luego se va para abajo, acá adentro. Adentro de la piscina hay la bocina subacuática. Esto hace que las chicas escuchen perfectamente bajo el agua. De manera individual, en dúos o por grupos, la sincronización y la buena relación es vital, más aún cuando el promedio de edad de nuestro equipo es de 15 y 16 años. Betty Quispe, Andrea Díaz, Jessica de Negri, Karina Calizaya, Diana Martínez, Luciana Arcila, Maria Paula Castillo, Jelama Romero, Karen Rolando. Cuando voy a la fiesta me gustaba bailar, porque no sé, la ching. Para divertirnos, ¿no? Porque como la mayoría de tiempos la pasamos entrenando, hasta los fines de semana. A veces como que salimos las chicas, nos todas, o sea, el equipo, como somos como casi hermanas. La música está contada en ochos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cada movimiento tiene un número. ¿Eres de las entrenadoras cariñosas, crendonas, o eres así tipo Natalia Málaga? Soy una bruja. ¿Sí? Sí, pero bueno, o sea, igual las quiero a todas. En los entrenamientos es entrenadora, ¿no? Y afuera vamos a bromear. Ah, la hacen renegar un poquito. No. ¿Alguien más del estilo de Natalia Málaga, me han dicho? Más o menos. Sí, sí, dice más. El jueves tendrán su último entrenamiento para iniciar las competencias el domingo en la piscina del Campo de Marte.